¡Atrás! ¡Tenemos rehenes! Oigan, ¿huyeron del foco y de la prisión y se quedaron en Manhattan? ¡Muy mal! ¡No hay escapatoria, Spider-Man! ¡Vienes inteligencia! ¡Esto lo dejo! ¡Listo! Ojalá no haya muchos más con vistos sueltos. Parece una fiesta. ¡Hey! ¿Eres Hailey? ¡Puedes solicitarlo en la aplicación! ¡Ah! ¡Ganki dijo que me ayudarías a buscar a los que se están metiendo con Harlem! ¿Lo seguiste? ¡Eso es peligroso! ¡Y valiente! Iré allí. Intentaré detenerlos. Oye, Hailey me dijo dónde hallar el equipo de estos criminales. Espero poder interrumpir la forma en que se comunican con su jefe. Revisaré las torres de telefonía cercanas y haré vigilancia de la red. A ver si puedo descifrar cómo podemos cortar la conexión. ¡Súper! Te llamaré al llegar. ¡Así, stando! ¡Ajúper! ¡Excuse me! ¡Van pasando Spider-Man! ¡Oye! ¡Eres el nuevo Spider-Man! ¡Eres genial, amigo! ¡Oye! ¡Ay, casi me matas del susto! ¡Ayuda! ¿Qué? ¿Qué? Es algo de eso. Kanki, definitivamente están instalados aquí. Voy a derribarlos. A ver si puedo cerrar toda esta operación. Diviértete golpeando, Spider-Man. ¿Hablaste con el jefe hoy? Se supone que tendremos una llamada pronto. No es tu culpa que el chico araña nos aguara la fiesta. Este tipo solo quiere... ¡No me atraparás! ¡No me atraparás! ¡Listo! ¡No escaparás de esto! ¡Tengo Spider-Man en la vida! ¡Se escaparé! ¡Yo no caeré! ¡Se escaparé! ¡Voy a disparar! ¿Esto es tuyo? ¡Ya te tengo! ¡Bien! ¡Ahora adentro! 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 ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? ¡Rayos! ¿Fisk? Un niño disfrazado que se hace pasar por Spider-Man Puedo cortar la conexión desde aquí Haz que siga hablando Fisk, detuve lo que estabas haciendo en Harlem Llegó tu fin en mi vecindario ¿Tu vecindario? Muy conmovedor Aprenderás que cuando te cruzas en mi camino Tus protegidos son los que sufren ¿Qué quería decir eso? Ay, no lo sé Pero tenemos que averiguarlo Dinero sucio de Fisk Quizás así mantuvo leales a estos tipos Incluso desde prisión Se parece al estilo de Fisk No le importa quién lastime mientras él gane Alguien invirtió en una lente de zoom Fisk me está buscando Por eso Pete siempre dice que no me saque la máscara Creo que les quitaré esto de las manos Debería ir al parque y decirle a Hailey Que me encargué de estos tipos ¡Miles! Hailey me mandó un mensaje La gente de Fisk ataca CJ Walker Park Pensé que los había acabado Algunos estaban dispersos por el vecindario Tienes que darte prisa viejo Van por la gente de la fiesta Dile a Hailey que voy para allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú no eres Spider-Man! ¡Miles! Tengo noticias de Hayley. Sacó a todos a tiempo. Se esconden en una casa cercana. Me preocupé cuando no los vi. Dile a Hayley que mantenga a todos allí hasta que termine con estos tipos. ¡Gracias! ¡Está en el aire! ¡Vas a caer! ¡Fuera de mi calle! ¡Tú lo pediste! ¡Gracias! ¿Oyeron eso? ¡Spider-Man está protegiendo a Harlem! ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¡También es mi casa! ¡No te preocupes! 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 ¡También es mi casa! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Gracias por ver el video.